Hola mis amores bellos, buenos días, ¿cómo están? Y como es costumbre, vamos a realizar nuestro horóscopo de la semana. Esta será la Semana de la Alegría. Una semana que nos invita a conectar el disfrute, una semana que nos invita a conectar la contemplación, una semana que nos invita a maravillarnos, mis amores bellos, de todo lo bello, de todo lo bueno que tenemos en nuestra vida. Estar en un estado de reconocimiento de nuestro niño o nuestra niña interior. Entonces es una semana bien bonita porque en esta semana tendremos la posibilidad de recrear todo aquello que desde que estábamos pequeños valorábamos muchísimo, ¿sí? Y eso es bien bonito porque cuando nosotros conectamos la alegría, nuestro nivel vital se eleva demasiado. Entonces es la tarea conectar esa inocencia con la alegría, con el disfrute de lo simple, de lo básico y al mismo tiempo la presencia, la contemplación, permitir que nuestro ser se deslumbre con todo cuanto es y existe. ¡Listo! Entonces sin más preámbulos, mis amores. Iniciamos entonces con el signo de Aries. Para Aries entonces esta semana es una semana perfecta para agradecer, trabajar de pronto con el cristal del Ananasha y trabajar esa geometría sagrada dentro de tu ser. Si trabajamos esa energía alineada con la frecuencia naranja, con la frecuencia rosa, vamos a generar una conexión bien especial a nivel de nuestra expansión. Así que amigos de Aries, a trabajar la gratitud. Pueden hacer un mantra, pueden buscar el cristal del Ananasha, pueden buscar canciones que hablen sobre la gratitud, pueden hacer el ejercicio de reconocer todo lo que cada día tienen para agradecer y todo lo que tienen para agradecer antes de acostarse. Es un ejercicio bien bonito y conecta muchísimo la abundancia. Seguimos con el signo entonces de Tauro. Para Tauro, mis amores, esta semana es una semana para conectar la tranquilidad, tiempo para respirar, para sonreír, tiempo para estar en armonía, tiempo para estar en el color verde. Entonces, ir al campo, abrazar árboles, visualizar a través de la meditación frecuencias verdes, conectar el amado arcángel Rafael, solicitar el bálsamo de la armonía, para que de esa manera todo tu sistema energético Tauro esté en ese estado de bienestar y con un centro emocional muy equilibrado para generar esa serenidad. Inclusive, si puedes acampar o irte para un bosque, estar en un lugar en conexión con la naturaleza, no sé, un río, una cascada, el mar, es maravilloso que lo puedas hacer para que de esa manera pues todo vaya avanzando y evolucionando de la mejor manera. Seguimos entonces con el signo de Géminis y para nuestros Géminis amados, tenemos la conexión con el femenino. Esta semana es una semana para que te cuides, para que te consientas, que vayas y te hagas masajes, recibir, recibir procesos de reconocimiento de tu luz, seas hombre o mujer, tienes una porción femenina y es el tiempo de trabajar esa porción femenina, seas hombre o mujer, date un gustico, ve a la peluquería, organízate las uñas, hazte un masaje, hazte una mascarilla, lo que sea que te permita consentir ese cuerpo físico desde el conectar ese femenino que también implica el recibir, ¿cierto? El recibir, el disfrutar, comer rico, regálate una comida deliciosa, ve a ver una película que te encante, léete un libro delicioso, entonces así vas a poder conectar esa parte sabia de tu diosa interior y eso te va a permitir también al mismo tiempo conectar esa alegría de una manera muy bonita. Seguimos entonces con el signo de cáncer y para cáncer la tarea es conectar la paz, la paz interior desde la aceptación, desde el intentar cambiar nada, desde el saber que renunciamos a la resistencia, desde el entender que ok, todo es perfecto, entonces para ti te voy a recomendar esta frase cada ser hace lo mejor que puede con la información que tiene y con su nivel de conciencia, si pudiera hacer lo mejor ya lo hubiera hecho, así que mis amores bellos van a tener esa premisa para salir de la expectativa de que alguien haga lo que tú deseas para liberarte de ese esperar del otro, de ese que el otro sea como tú deseas, si, soltarte y aceptar, aceptar todo como llega, con alegría, con bendición, con gratitud. Seguimos entonces con el signo de Leo y para Leo tenemos la tarea de estar en armonía, esa armonía se conecta desde el plexo solar, eso quiere decir que vas a trabajar mucho con la luz dorada, es la invitación, un veloncito dorado, hacerte baños de sol, conectar mucho el equilibrio, estar pendiente de no estar en dualidad, reconocer los miedos, afianzarte desde ese nivel. Es muy, muy bonito y muy importante poder trabajar esa partecita, mis amores, porque eso nos va a permitir realmente centrarte para que puedas conectar con esa energía bella, con esa energía maravillosa del yo soy. ¿Listo? Seguimos con el signo de Virgo y mis amores de Virgo tienen la tarea de conectar procesos artísticos para activar la creatividad, entonces te recomiendo que consigas un lienzo, pintes, hagas mandalas, trabajes con tejido, hagas ojos de Dios, mires colores, vayas a una galería de arte, ideate proyectos asociados con la creatividad porque eso va a activar un poder muy bonito en tus manos y ese poder tan hermoso a nivel de tus manos lo que va a generar es una gran, gran, gran expansión a nivel de la capacidad para cumplir tus sueños, deseos y anhelos. Continuamos con el signo de Libra y para Libra tenemos una tarea bien bonita y es el desligue, el desapego, es bien, 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 bien importante mis amores que estemos en una conexión bien bonita, en una conexión activada con mirar a qué estamos aferrados y desde ese estar aferrado, decir, ok, lo entrego, me libero y lo libero, permito que todo fluya y siga su cauce porque hay procesos del pasado que necesitas transformar, que necesitas trascender y que desapegarte de esos procesos del pasado que aún no han sido liberados te van a permitir generar espacio disponible en tu cuerpo físico, emocional, mental, espiritual para que lleguen cosas nuevas. Entonces, desde eso, empieza a hacer un trabajo y limpiar la casa, todo lo que no uses, desde hace seis meses, es momento de liberarlo, de entrega, regala, bota, comparte, ¿cierto? Desde ti, entonces, también, observa tus emociones, o sea, que estás apegada en alguna emoción, en algún sentimiento y libéralo, vas a ver cómo te va a servir ese proceso. Seguimos con el signo de Scorpio y Scorpio va a conectar la energía de la Kundalini. Es tiempo de que empieces a realizar un proceso de conexión bien especial con la madre. Al conectar la madre, tú vas a tener la capacidad de dar vida, de nutrirte y de nutrir y de sacar adelante todos tus sueños, deseos, anhelos y proyectos. Así que, mis amores bellos, es momento de mirar cómo está esa relación con esa mamá hermosa, cómo está esa relación con esa abuela, con esas hermanas, con las mujeres de tu vida, para que desde ahí puedas honrar ese sagrado femenino. ¿Listo? Seguimos con el signo de Sagitario y para Sagitario tenemos la invitación a estar completamente centrados. Para ese proceso es necesario, súper necesario, la meditación, la respiración. Les recomiendo que hagan mucho yoga, pilates, acroyoga, todos aquellos ejercicios que invitan al equilibrio para generar un centro, hacer abdominales. Es bien vital y bien maravilloso. Tiempo de trabajar con el amado arcángel Jofiel y desde ese trabajo entonces fortalecer la energía de la seguridad interna, liberación de miedos, inseguridades, generar ese poder y esa fuerza interior donde sabes que puedes lograr todo de acuerdo al plan divino y al bien mayor. Seguimos aquí con el signo de Capricornio y para Capricornio tenemos una tarea bien especial y es transformar la resistencia. Transformar la resistencia implica generar procesos de mucha apertura desde lo que crees que es y lo que crees que no es, desde lo que crees que debe ser y lo que crees que no debe ser. ¿Cierto? Todo lo que te resistes, todo lo que te niegas a vivir, si tienes estructuras, paradigmas, yo no hago eso porque dicen que, yo no hago eso porque el hombre no hace eso, yo no hago eso porque la mujer no hace eso, yo no quiero hacer eso porque no le voy a dar gusto a mi mamá, yo no voy a hacer eso porque no le voy a dar gusto a mi papá, yo no voy a hacer eso porque no le voy a dar gusto a los hijos, pero como desde una sensación de rebeldía, como de rancharse a hacer algo y simplemente nos vamos a disponer el amor a servir, esa es la tarea más grande que tienen mis amores y es bien importante porque ese estado de transformación de la resistencia nos trae mucha humildad y esa humildad trae sabiduría y paz interior, entonces es bien bonito el trabajo que ustedes están invitados a hacer. Con el signo de acuario tenemos la invitación de conectar la alegría de vivir, están súper sincronizados, absolutamente sincronizados con el universo porque es tiempo de disfrutarse todo, abrirse, disfrutarse todo, desconectarse de la expectativa y de creer que solamente puedo disfrutar lo que yo creo que se disfruta o lo que yo creo que me gusta y abrir la mente, no cerrarnos tanto en decir como es que eso no me gusta, es que yo no quiero, es que si no es como yo digo entonces no lo hago, sino que simplemente nada, ahí esto me lo disfruto, ahí esto me lo gozo, no lo entiendo, no importa, me abro y me dispongo y de esa manera entonces generar un proceso bien bonito de reconciliación con el plano tierra, finalmente entonces tenemos el signo de Pisces para cerrar el horóscopo de esta semana y la invitación es a la calma, ese proceso de calma implica escuchar y ser escuchado, implica desconectarnos del ego, implica dejar de creer que los demás deben obedecerme, implica observarnos todo el tiempo en nuestras reacciones, en lo que sentimos frente a las acciones de los demás, en lo que sentimos frente a nuestras acciones, en lo que esperamos de los demás que se nos da o no se nos da y cómo se va moviendo esa emoción y cómo poder llegar a través de la emoción que no te gustó, cómo llegar a un estado de calma para reconocer y comprender el propósito sagrado de ese sentir y trascenderlo, muy importante trabajar esa parte, mis amores, porque les aseguro que trabajan eso y la conexión con ese poder creador, con ese poder manifestador, va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más amplio, así que con toda la armonía, con toda la disposición, con toda la fe, con toda la humildad, vamos a trabajar esa calma interior, de todas maneras, es un reto, es un proceso el poder observar todo con amor y decir como ok, está bien, it's ok, está muy bien poder conectarse y decir ok, está bien, ok, es perfecto, ok, aún no puedo ver o reconocer lo que me está mostrando, pero me dispongo a aprender, muéstrame, muéstrame universo, ángeles, Dios Padre Creador, maestros ascendidos, seres en luz y amor, muéstrame que, cuál es el propósito, el propósito sagrado de este sentir y más allá de reaccionar, respirar, estar en una calma bien bonita para avanzar en el proceso, así que bueno mis amores, acá les dejo el horóscopo de esta semana, es un horóscopo bien concreto, bien eficiente, porque son temitas muy puntuales, pero que van a ser una gran mella en nuestro proceso espiritual, así que vamos con toda la energía, vamos con toda la luz, con toda, toda la disposición y bueno, ya saben que aquí estoy con la ayuda de los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y seres en la luz y amor, para acompañarlos, pueden preguntarnos a través de los comentarios, pueden llamarnos por este teléfono para nuestras citas virtuales, tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestras páginas web, entonces pues muchas maneras de comunicarnos y encontrarlos, así que bueno, mis amores, con todo el amor y con toda la luz, nos vemos prontico y bueno, Dios los bendiga, chao. ¡Gracias!